Yo solo busco la manera de pasarlo bien Aunque mi padre solo quiera que me porte bien Si le hago caso, me aburro un buen rato Y yo me quiero divertir Yo por si acaso, me porto bien un rato Hasta que se olvida de mi pasarlo bien 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 ¡Uh! 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 Yo solo busco la manera de pasarlo bien Aunque mi profe solo quiera que me porte bien Si le hago caso, la clase es un rollazo Y yo me quiero divertir No por si acaso, me porto bien un rato Hasta que se olvida de mí Pasarlo bien Pasarlo bien Y aunque estés lejos Tú serás siempre mi amigo Pues tus abrazos seguirán siempre conmigo Yo siempre esperaré Para pasarlo bien Pasarlo bien Pasarlo bien Pasarlo bien Pasarlo bien Pasarlo bien Yo solo busco la manera de pasarlo bien Yo solo busco la manera de pasarlo bien Y yo solo busco la manera de pasarlo bien